El mundo vivo Y hablo de la vida en general Es como una cosa frágil Hermosa Por eso la vida es un milagro Y hay que cuidarla Así como vamos Uno tiene la impresión De que vamos a una hecatombe Un desastre Cuando un polo blanco va a la África Nos abuelos los blancos Nos abuelos Pero yo tengo la impresión que en Europa Cuando un africano va a la África Eso no le gusta Eso es por eso que hay que traer De maschinen a tuer en Maroc Eso no es más barriera Eso no es una guerra 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 De que no es una guerra No es una guerra Sí, no es una guerra No es una guerra Nuestra democracia es muy mentirosa. Si nos atendemos al sentido más viejo, griego. Gobierno del pueblo. ¿Cuál es el pueblo que gobierna? Hoy en día estamos en el siglo XX. Así que no tenemos que vivir en la lucha. Los únicos derrotados definitivamente que hay en el mundo son los que bajan los gas. Aquellos que se equivocan y vuelven a levantarse, están vivos. ¡Fuerza! 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 El dinero puede llegar a las claves superiores, pero eso necesita una humanidad. Es como un reto por delante. ¿Podremos?